Me encuentro bien, lo he pasado bien, no he tenido prácticamente síntomas, desafortunadamente o por lo que ha pasado esta noche, afortunadamente he dejado el equipo una semana, he vuelto, he visto un equipo fantástico. No hay nada, hemos jugado un muy buen partido, planteado bien, jugado bien, con coraje, con personalidad, y ha salido un buen partido. Tenemos ventaja, esto es evidente, pero la eliminatoria está abierta, por el hecho también que no hay la regla del gol doble afuera de casa, esto da ventaja al Chelsea, que es un equipo que respetamos mucho, y que seguimos respetando, porque es un buen equipo. Hoy creo que Madrid ha sido mejor, pero hay un otro partido que puede pasar de todo. He puesto a Valverde para fixar un poco más la posición del carrillero izquierdo, y tener el Carvajal un poco más por dentro, para intentar el control de los media punta, de Pulisic, de Mount. Valverde lo ha hecho muy bien. Yo creo que la gola más importante del partido de hoy ha sido el coraje que los jugadores han tenido. Creo que la llave ha sido que hemos salido muy bien desde atrás con el balón, buscado espacio entre líneas, y desde ahí hemos atacado muy bien, porque Vinicius era muy peligroso, y también Karim han hecho las dos combinaciones muy buenas. El entrenador es el culpable de la derrota, responsable de la derrota, y los jugadores son los triunfadores de la victoria. Esto es el fútbol.